Disfrutamos el café, nos reímos y lloramos, y nos vieron desvelar, nos comimos a bocas, nos dormimos en los brazos, de domingo se resata por Madrid, y perdimos la vergüenza que les dais, desmontamos cada calle, me pusiste la luna en las manos, te gané sin te hablar más alto, nos rompimos el alma y peces, me reclaman los daños y no estás aquí, me niego a borrar los mensajes, perder fuego no alcanza el oxígeno, y el amor cambia, nunca se extingue, cualquier día la lluvia no suena, al sentir, sentir, cortame los labios. No hay taxis de nuestro trabajo, donde al fin te huiré al pasado, las natas solo recuerdan de así, escondimos las heridas, ya lo sabes, no encontramos las respuestas y el porqué. Me pusiste la luna en las manos, te gané sin temblar de un asalto, nos rompimos el alma y peces, me reclaman los daños y no estás aquí, me niego a borrar los mensajes, prender fuego a la casa no sirve, el amor cambia, nunca se extingue, cualquier día la lluvia no suena, a sentir, a sentir, a sentir, con la miel en los labios, con la miel en los labios. ¡Ah! 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 En el fuego yo sé que esta noche ha caído aquí, que esta música va aquí, cualquier día la lluvia no suena, y a sentir, a sentir, a sentir, o mejor a escuran, y como lluvia no suena, y a perdre de Vidocelos. ¡Ah! ¡Gracias!